Hola a todos, bienvenidos a esta primera conversación de este ciclo que hemos llamado Las Humanidades y las Ciencias Sociales ante la Pandemia, que proponemos desde el CIFI, el Centro de Investigaciones María Saleme de Burnichon de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Con esta propuesta queremos convidarles a que pensemos juntos este momento particular que nos toca vivir, signado por la irrupción del COVID-19, pero marcado también por las diversas desigualdades que acarrea. Como docentes e investigadores de la Facultad de Filosofía y Humanidades, queremos revisar de qué modo nuestra tarea de investigación se vio interrumpida o conmovida por la pandemia. No solo en los términos prácticos, es decir, en todo lo relativo a las dificultades y a las complicaciones que supuso este tiempo, sino también respecto de lo que la pandemia nos invita a pensar. En qué sentido nos afecta, en qué términos ha estimulado nuevos temas y problemas de investigación. Pese al aislamiento, hemos querido juntar a algunos compañeros, muy queridos compañeros investigadores de nuestra casa, que amablemente se sumaron a este convite para que compartieran su saber, su parecer, su sentir, desde una perspectiva situada que nos permita revisar las distintas experiencias que hemos tenido en este tiempo como docentes que enseñan, que investigan y que hacen extensión. Me acompañan dos de las coordinadoras del CIFI, la doctora Paula Hunsiker del área de Filosofía y la doctora Gabriela Lanegra Lugones del área de Ciencias Sociales para que presenten a las invitades de esta conversación. Muchas gracias Eduardo, yo soy efectivamente Paula Hunsiker, soy la coordinadora del área de Filosofía y bueno, me toca presentar hoy a dos queridísimos compañeres, que bueno, a los que les agradecemos enormemente en estos tiempos tan complejos que se sumen a esta conversación que queremos iniciar hoy. Bueno, en primer lugar voy a presentar a Paula Gramaglia, que es mi querida profesora de la Escuela de Filosofía y además investigadora del Centro de Investigaciones, es profesora, es la profesora a cargo de una asignatura de la Escuela de Filosofía que es Filosofía Argentina y Latinoamericana, es integrante del Grupo de Filosofía Latinoamericana es Paola, directora de la revista Interficios, que es una revista también de nuestra área y forma parte, no, forma parte, dirige, además de forma parte, obviamente, del Grupo de Investigación que tiene un título bastante largo que lo voy a leer, Interpelaciones Críticas a las Ciencias Sociales y las Humanidades, Indagaciones desde lo Social a lo Político en Contextos Locales, Plurinacionales, Populares, Populistas, Autonomistas, Comunitaristas. Bueno, y los que somos invitados es César Marchesino, que también es profesor de la Escuela de Filosofía y también de la Escuela de Artes. César es también, actualmente, es el director del programa de derechos humanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades y forma parte del proyecto, no radicado en el Centro de Investigaciones Nuestros, sino en el IDACOR, que es el otro centro de investigación de nuestra facultad, la Facultad de Filosofía y Humanidades, con el proyecto Pensar, Decir, con y desde la cultura, traducciones, relacionalidades, tensiones. También César, bueno, ha participado hace más de 20 años como activista en el campo de la ecología social y en el acompañamiento de organizaciones campesinas. Bueno, eso por mi parte. De nuevo, agradecer a los dos compañeros su presencia en esta conversación. Bueno, muy buenas tardes, noches o días, según el momento en el que se dispongan a sumarse a esta conversación. Es para mí una alegría estar aquí y apenas nos sumamos con Paula para tener el gusto de presentar a dos investigadores y docentes de nuestra facultad. Ambos trabajan dentro del área de ciencias sociales de nuestro Centro de Investigaciones. Santiago Llorens es profesor de Epistemología de la Geografía del Departamento de Geografía y Lucía Tamagnini es profesora de Teoría Antropológica 3, la Teoría Antropológica Contemporánea del Departamento de Antropología. En las trayectorias de ambos, yo quisiera destacar una preocupación por trabajar más allá de ciertos estrechos límites disciplinarios y en ese sentido respecto de Santiago, no solo tiene una densa investigación respecto de las políticas territoriales y del lugar y de las convergencias entre los debates sociopolíticos, académicos y del activismo en la ciudad de Córdoba y también en nuestras sierras de Córdoba. En el caso de Lucía, también ya desde su trabajo en la graduación, hay, al menos desde mi perspectiva, sin solución de continuidad, un trabajo que aúna sus preocupaciones socio-antropológicas con una interlocución y un acompañamiento de movimientos sociales como el que actualmente va a estar realizando respecto de Tarde Marica, así como Otrora, trabajara con los grupos que se resistieron a las políticas gubernamentales de la Agencia Córdoba Cultura y la transformación de determinados espacios de nuestra ciudad en la media legua de oro. En un camino análogo, el trabajo de Santiago Llorens tiene que ver con conocer, buscar conocer y dar a conocer resistencias frente al desarrollismo inmobiliario y también resistencias y luchas que buscan oponerse a políticas gubernamentales de progreso y desarrollo urbano y territorial. Entonces, solo quería agradecerles, así como agradecerles a César y a Paola que hayan aceptado el convite y nosotras ahora con Paola nos retiramos en el vivo interés de escucharlos, como seguramente se van a sumar otras y otros compañeres de la universidad y de fuera de ella. Muchas gracias. Muchas gracias, Negra. Muchas gracias, Paula. Ahora vamos a comenzar la conversación con una primera pregunta que teníamos para nuestros compañeros. Ustedes han visto que desde el comienzo de la pandemia muchos intelectuales y cientistas sociales, grandes estrellas de la investigación, parecen haberse visto en la necesidad o en la obligación de decir algo sobre el problema que suscitaba el COVID-19. Pero lo cierto es que a quienes somos docentes e investigadores aquí en el llano, que trabajamos en el llano, esta situación nos ha conmovido profundamente en lo cotidiano y en el ejercicio de nuestro trabajo. Entonces la pregunta que queríamos proponerles es ¿qué les parece a ustedes que le ha pasado a nuestro trabajo en este contexto? ¿Cómo se interrumpen o se sobrellevan las investigaciones en esta praxis cotidiana asignada por la pandemia? Como para romper el hielo. Me pasa que me cuesta el silencio y es lo que quiero trabajar ahora. No, una de las primeras sensaciones por lo menos que me dio en función de esto que estabas planteando Eduardo fue como una ansiedad por poder abarcar y leer todas esas grandes ¿no? Esos grandes relatos un poco también que estaban viniendo de estas gentes del norte la mayoría. Y al mismo tiempo que estaba como esa ansiedad por poder leerlos era también decir bueno no, justamente estamos en otras condiciones en otras circunstancias entonces ahí ¿qué es lo que ¿qué es lo que podríamos decir desde acá? Y al mismo tiempo ¿por qué no no decir nada? ¿no? O sea ¿por qué no porque en ese momento sobre todo al comienzo de este proceso me parece que había mucho de 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 tiempo tomado para para acomodar para intentar no acomodarse sino por lo menos ir sobrellevando el cotidiano. en ese sentido más que todo era como destacar una experiencia que fue de compañeras de la UNC que escribieron a los pocos días de de decretado el aislamiento que estaban trabajando en un libro con una compilación que después se llamaría Obvio Microbio con investigadores y docentes de la UNC que reflexionaron ¿sí? que produjeran escrituras pandémicas en función de distintos temas que las editoras nos fueron dando y y apenas recibí ese convite fue como no, a ver ¿por qué vamos a agregar más a esa cantidad ya de discursos que estaban circulando? ¿por qué no parar? ¿por qué no en ese momento interrumpir frenar y tratar de reflexionar de una manera más pausada? Pero finalmente terminamos varias de las convocadas y los convocados escribiendo y creo que fue una escrita urgente como como decían las las editoras también justamente desde el llano un poco como decía Boedu a partir de la propia experiencia y de ese cotidiano que se estaba reconfigurando continuamente y eso me parece que significa como una una manera de sobrellevar el trabajo de continuar con el trabajo que es o que por lo menos en mi experiencia se potenció sobre todo en lo colectivo uno podría decir que extrañamente en relación con el aislamiento como una fuerza diferente o una fuerza opuesta fueron esas propuestas y esas acciones colectivas mediadas por la tecnología online las que posibilitaron y posibilitan repensar y sobrellevar el trabajo de investigación el trabajo de docencia o sea más que nunca para mi esa existencia en red y ese trabajo en red incluso con las dificultades que imprimió y que sigue imprimiendo el aislamiento y la cuarentena se potenció más que nunca o por lo menos esa fue una de las de las sensaciones no sé no quisiera extenderme por ahí dejo la voz a otro de los de los compañeros Paola Buenas tardes buenos días o según qué hora nos escuchen buenas noches también puede ser comentando un poco en relación a lo que decía Lucía a mí en cambio me pareció que esa producción a borbotones sobre todo en los primeros tiempos de la pandemia o al inicio que bueno yo no estaba aquí estaba justamente en España entonces también podía leer cómo se estaban interpretando y cómo se circulaban esos discursos que eso fue sobre todo porque yo hice ese rastreo en ese primer momento pareció como un borbotón y los borbotones eran de autores que en realidad todos nosotros conocemos o hemos leído alguna vez y que utilizaron de alguna manera la pandemia como el acontecimiento que les comprobaría la teoría la teoría que tenían entonces bueno así encontramos a los autores como Cisec o Shulhan o Abifo o Berardi que además está bueno porque estaba pensando desde su lugar de adulto mayor en Italia y que era toda una preocupación porque era muy fuerte el tema de la pandemia en ese momento pero también a otras autoras como por ejemplo a María Galindo hablando desde Bolivia que me impresionó muchísimo porque mientras yo estaba en ese lugar donde era durísima la pandemia nadie quería salir hablábamos con gente de aquí que tampoco nadie quería salir sin embargo María Galindo tiene en ese texto como una como una expresión o una vuelta de tuerca en una versión poética que ella dice lo anoté porque me pareció hermoso que es la idea de salir desobedecer o sea desobedecer y bueno y que me tome que me tome la vida como como siempre la he vivido digamos sin interrupciones y sin todas esas preocupaciones que por otro lado estábamos teniendo ¿no? entonces a mí me parecieron valiosas las palabras esas dichas aborbotones ¿no? que se dijeron en ese texto que se llamó La Sopa de Buscán después pasó el tiempo y el otro textito que recibí que me que me mandaron que también lo hizo el mismo editor que es un profe de La Plata que se llama lo tengo anotado acá Pablo Amadeo que me encantó también que haya tenido esa esa iniciativa que es el textito que armaron que se llama ¿cómo es? La Fiebre ¿no? y en ese texto la que me lo mandó fue Maristeles Bampa y es como en otra línea de trabajo y de autores que también está bueno son autores en general son argentinos y me pareció que la la iniciativa era interesante inclusive hasta se puede ver que mientras que en el primero en la Sopa de Buscán son poquitas las mujeres que intervienen en este las mujeres es la mitad y la mitad hombres y mitad mujeres como que la palabra de la mujer aquí estaba más más este tenía como más más valor para su para poner no en el discurso el texto de Maristeles a mí personalmente me gustó mucho y me parece que que traía a colación lo que lo que se está trabajando o por lo menos lo que nosotros trabajamos en ciencias sociales o las relaciones que establecemos mejor dicho con las ciencias sociales en en vistas no a la pandemia sino como la pandemia y cuestiones de este tipo que son excepcionales nos hacen detenernos a ponernos a pensar en otro en otra forma de comprender el mundo en comprendernos las relaciones con los otros y la relación con la naturaleza entonces bueno si quieren después avanzamos un poquito más en ese pero me parecía que valió la pena el texto y los autores es bien variado los autores y el tercero que también me parece interesante pero que es más actual mientras que uno empezaron en marzo el otro es de abril y este es de hace poquito es el que sacó a partir de la dirección de Grimson del doctor Grimson que se llama el futuro después del COVID-19 entonces ahí son 28 pensadores 7 son las más mujeres digamos para tener de dato pero también me parecía interesante que pensadores argentinos hay de todas las versiones digamos de los clásicos y de los más nuevos que ni siquiera conocía nos pongamos a pensar como en comunidad digamos pero no en comunidad de pensadores o de intelectuales sino de sí de investigadores sí de docentes sí de políticos que nos pongamos a pensar en Argentina o en nuestra región a partir de esto que es inédito que es la pandemia eso puedo decir Santiago ahí está hola buenas noches bueno a ver como una primera una primera reflexión o que de repente digo lo trato de plantear en términos de reflexión pero que es un un estar pensando digamos y sin querer ser digamos autorreferencial digamos porque eso también me preocupa un poco creo que que muchos digamos de alguna manera habitamos este contexto por ahí desde las propias trayectorias que de alguna manera teníamos o que tenemos entonces de repente yo me encontré más digamos con la preocupación o por ahí mi cuerpo más dispuesto digamos más arrojado a la cuestión por ejemplo de la docencia y de la extensión y la investigación a nosotros por ejemplo me llevó esta convocatoria decía Lucía digamos y yo dije bueno no yo eso no digamos pero no porque no tuviese digamos tal vez ganas sino porque sentía que en cuerpos no me daba digamos el cuerpo para poder desplegarme hacia esa hacia esa forma digamos hacia esa reflexión el punto que que sí digamos mucho digamos en esta cuestión de verse como docente principalmente como docente digamos esa fue mi mi posición digamos en términos de principalmente como docente y no único digamos y por ahí mucho menos docente universitario y docente digamos trabajo en un terciario trabajo en una educación media digamos en el mismo barrio digamos con estudiantes alumnos que son del mismo barrio que habito entonces la cuestión fue mucho ahí de acompañamiento y de decir digamos esta es esta es mi comunidad y acá con las herramientas que no tenemos herramientas técnicas que no tenemos sin saber qué hacer digamos en una cuestión docente digamos que claramente por ejemplo escuela media sobre todo sin saber realmente cuáles son cuáles eran las coordenadas tratar de tratar de conversar tratar de inclusive conversar digamos con otros docentes que muchas veces pensás bastante distinto tratar de tratar de aunar esfuerzos en términos de que de a poco se fue construyendo esta cuestión de decir bueno sí es por un lado un una digamos esto que se ha planteado muchas veces es un cuidado pero es un cuidado del otro al mismo tiempo el cuidado de uno es el cuidado de la propia de la propia comunidad podríamos decir y no estoy romantizando esto sino que con todos los conflictos que esto tiene digamos tenemos estudiantes migrantes tenemos digamos un montón de realidades diferentes y entonces es como que que esa fue digamos ese fue el el empuje y eso es también lo que en gran parte de alguna manera también me desplazó y me sostuvo también en el ámbito digamos de la docencia universitaria digamos no es esta cuestión de 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 acompañamiento no digamos no es ni responsabilidad porque por ahí trata también de desplegarse digamos de separarse de esa cuestión de decir bueno esta es nuestra responsabilidad esto es esto sino tratar de ver cómo se construye desde otro lado esta digamos este estar y esta docencia bueno en algún punto en términos de extensión también sucedió lo mismo ¿no? uno trabajando digamos con cuestiones del barrio trabajando con institutos colectivos sucedió lo mismo ¿no? es como que hubo que hubo que repensar y probablemente ahí costó un poco más porque de alguna manera no estaba digamos no estaba lo institucionalizado podríamos decir y en algún punto tanto a los digamos tanto a los colectivos digamos barriales también se tuvieron que reajustar a digamos a cómo actuar digamos colectivos que barriales que están en la calle que esto digamos cómo actuar digamos en este contexto ¿no? entonces por ahí simplemente eso ¿no? es decir si lo que está dando vuelta todo el tiempo es yo planteo en términos de geografía ¿no? pero como una decir bueno cómo se transformaron nuestras geografías vitales y de qué manera eran y qué geografías podíamos desplegar digamos en términos de un cuidado que siempre precario ¿no? pero bueno en definitiva eso César bueno buenos días buenas tardes buenas noches como según dijeron lo van a escuchar o leer en distintos momentos rescato algo que traía Lucía como vivencia compartida esta ansiedad ¿sí? que surgió al principio cuando empezaron a circular las primeras producciones y los discursos de aquellos que y aquellas que habitualmente estudiamos y leemos en nuestra actividad pero también me sucedió inmediatamente esta esta conciencia de decir ¿por qué tener que salir corriendo a leer qué dicen qué dicen las voces autorizadas ¿sí? las voces autorizadas del desempeño de la normalidad de la producción de conocimiento en la academia y demás y además porque también lo cuento como como vivencia notaba que esa ansiedad por por leer qué pensaba tal o qué decía tal sobre lo que estaba sucediendo en realidad también tenía que ver con con una con una ansiedad que era mucho más profunda y que no se no se satisfacía necesariamente en esas lecturas y ahí también se me vino rapidísimamente una figura que a mí me gusta rescatar mucho de que te lo pone Sousa Santo con el intelectual de retaguardia ¿no? esta idea de que estamos como todos y todas muy acostumbrados a esta a esta expectativa de que el intelectual podríamos discutir muchísimo que entendemos por intelectual es alguien que nos tiene que decir algo de manera especial y con cierta claridad sobre lo que está sucediendo y sobre lo que puede llegar a suceder este intelectual de vanguardia ¿no? que 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 nos está esclareciendo sobre lo que sucede y se me vino a la cabeza rápidamente esta imagen que quiero rescatar también ahora en este momento del intelectual de retaguardia o cuando digo intelectual digo todas aquellas todos y todas aquellas personas que que intentamos desnaturalizar el sentido común de lo que circula de lo que está instalado y que nos preguntamos acerca de de por qué las cosas son como son y se podrían llegar a ser de otra manera que creo que eso no es un atributo de quienes estamos en la academia sino que es algo que hacemos muchas personas y todos en algún momento siempre lo hacemos entonces el intelectual de retaguardia sería aquella que que está acompañando ¿sí? los procesos en los territorios en las comunidades hoy las comunidades cibernéticas de esta manera a la distancia pero que está intentando escuchar más lo que sucede las demandas lo que se necesita lo que lo que hace falta pensar lo que hace falta hacer y no tanto intentar aportar una una claridad respecto a qué hay que hacer y hacia dónde estamos yendo entonces me parece que rescatar esa figura del intelectual de retaguardia en estos momentos yo lo encontré como muy útil ¿sí? con esto no estoy diciendo de que no haya que leer todas las producciones que puedan estar circulando porque me parece interesante también como un ejercicio pero quizás quitarle el peso el peso que tienen y también quitarle la expectativa más allá que después podamos o no en algunas de esas producciones encontrar la reproducción de ciertos estilos de pensar los problemas que más que encontrar alternativas y soluciones me parece que no hacen otra cosa que reproducir ciertos modos de pensar los problemas que en este momento no están aportando no sé son como cosas que me sucedieron a la hora de encontrarme con las producciones que Pau hace un rato mencionaba esas tres compilaciones cada una aportando distintas cosas pero también me parece que hay que hacer un tiempo de escucha un tiempo de silencio para ver qué está sucediendo en otros lados en otros lugares en otras voces que no son necesariamente esas voces autorizadas porque si bien las tres tienen características diferentes una fue la primera voz del norte autorizado las otras no fueron voces del sur pero no dejan de ser también voces autorizadas y calificadas para hablar entonces me parece interesante también tratar de escuchar esas voces no autorizadas no calificadas nada más teniendo presente esta variedad de experiencias que ustedes señalan y este y este vínculo que se dio con estas voces más o menos autorizadas amén de todo eso qué les parece que tiene para decir la que tienen para decir las humanidades y las ciencias sociales sobre este fenómeno tienen algo interesante o novedoso para señalar el saber esos saberes que producimos qué nos dicen estas circunstancias sobre el lugar y la circulación de nuestros saberes sobre el lugar que ocupan y sobre la circulación que efectivamente tienen nuestros saberes qué piensan de eso bueno este qué lugar ocupan yo voy a seguir este diciendo que no no es cierto lo que dice de alguna manera César de que deberíamos como ponerlos más en un lugar menos sacralizado a estas voces yo de hecho creo que hay que leerlas en ese sentido y creo que de alguna manera pocas veces aparecen en circulación como los medios de comunicación masivos o en un noticiero estas producciones me parece que tuvieron esa impronta aparecer por lugares que en otro momento no hubieran aparecido que gente que nunca hubiera escuchado la voz de un filósofo dijeron hay filósofos que están explicando aunque no estuviéramos de acuerdo con lo que están diciendo yo creo que el valor que que han tenido es el de haber haber podido hacer circular la palabra este de cierto de cierto intelectuales como son los filósofos que de otra manera no hubiéramos tenido prensa para decir así y y cuando ocurre eso bueno cuando realmente ocurrió un vacío un vacío de de pensamiento un vacío de 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 formas de explicar lo que estaba sucediendo precisamente por la excepcionalidad y los filósofos tenemos teorías para todas las situaciones digamos porque de de hecho ahí está la variedad de todos los autores que para unos era el fin del capitalismo para otros era la reproducción exacta de las versiones totalitarias pero bueno por eso que lo recuperaba en ese sentido de hecho chateando con amigos también de filo que me decían pero bueno qué capacidad que tienen de producir eso eso es filosofía chatarra porque desde cuándo de un día para el otro pueden producir tanto claro claro entiendo esa discusión y entiendo también lo de las voces autorizadas pero creo que igual está bueno que aparezcamos en espacios como son los medios de comunicación en espacios donde hay gente que de otra manera no nos escucharía aún diciendo no son verdades las que estamos diciendo no son este teorías reveladas pero sí son diferentes tipos de reflexiones y a eso yo apuntaba y que me parecía que estaba bueno considerarlas por otro lado también me hacía esta pregunta que nos hace Eduardo que es de otra naturaleza para mí a ver por dónde circulan las investigaciones o por dónde circulan las producciones de nosotros los que estamos en el CIFI los que digamos estamos en espacios donde no es tan sencillo que circule nuestra palabra esa es como otra discusión y ahí por eso me parecía que promover espacios como estos en donde nos animemos a hablar aún con algunos errores estaba bueno de alguna manera creo que las formas de circulación democrática de los discursos nos la tenemos también nosotros que que apropiar y tenemos que reinventarnos en eso y me parece que que estos formatos tienen que promoverse y pero eso significa de alguna manera también darse cuenta de las limitaciones ¿no? que tenemos los que los que producimos los discursos supuestamente académicos las limitaciones y al mismo tiempo la incomodidad que tenemos porque nuestros discursos son este muy no 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 predicen no podemos predecir no podemos hacer futurología no lo hacemos de hecho entonces lo que podemos hacer lo máximo que podríamos hacer es tratar de dar cuenta de una situación excepcional y pensarla con las herramientas de que nos prestan algunos autores con la que nos prestan algunas teorías entonces digamos tratar de calmar la ansiedad de esas de las lecturas que tenemos al mismo tiempo además de con la escucha como dice César que depende del área en la que uno trabaje por ahí tratar de entender que lo que nosotros hacemos tiene muchísima menor incidencia que la que estamos creyendo ¿no? y que lo que sí vale me parece a mí es como el discurso público ¿no? el discurso público de lo que vamos investigando de lo que mínimamente se va trabajando ¿no? eso me me parecía si quiere seguir alguien más Santiago me parece es difícil establecer una 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 regla digamos para todo digamos por dónde circula cómo con quién me parece que que sí hay una que una por ahí uno puede o una no puede tratar de preguntar es bueno no en términos generales sino decir bueno para quiénes escribimos para con quiénes con quiénes pretendemos dialogar de qué manera de qué forma y y en términos digamos de de ¿no? a nosotros digamos por ahí algo que que en geografía ¿no? en esto rápidamente algunas cuestiones se ponen se ponen en acto ¿no? por ejemplo un un equipo digamos de geografía rápidamente fue convocado para trabajar en 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 cuestiones digamos de de relevamiento por la provincia para trabajar con sistemas de información digamos sistemas de información territorial geográfica muy técnico ¿no? y y en eso muy técnico por otro lado hay una clara posición y una clara lectura de una geografía en términos sociales ¿no? de una geografía social por más de que sea una cuestión técnica entonces eso por un lado pero por otro lado sale no sé otras experiencias digamos de grupos en los cuales participo ¿no? la producción en todo caso y que no fue producción escrita sino el intento digamos de el intento de construir diálogos tuvo que ver con justamente a través digamos de un diálogo de saberes proyecto de extensión ¿no? y entonces ahí se trata de de ver cuáles son los diálogos digamos que se podían establecer y también sucede que de repente muy en el orden digamos tal vez casi casi muy pequeño podríamos decir ¿no? uno no construye una gran un gran sentido ni sobre la vida ni para toda una ciudad siquiera ¿no? es decir sino que lo que uno ve que sí se va edificando y se va o que se fue edificando es desde una cuestión muy 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 de generar de intentar generar proximidad en aquello que en realidad por momentos parecía este confinamiento digamos que era una especie de abismo ¿no? entonces en esa en ese generar digamos una especie de diálogo es interesante porque en algunos puntos son digamos fueron los propios los propios los propios colectivos que de alguna manera te dicen bueno a ver no nos está no nos está interesando interesando tanto que nos venga a tirar una teoría nos estás interesando que nos ayudes en esto puntual inclusive algunas que nosotros como grupo no tenemos posibilidades nos estás interesando que nos des una mano para juntar digamos tareas de cuidado alimenticia tareas de cuidado de esto o sea todas tareas tramas de cuidado en alimentos tramas de cuidado en el cuidado digamos del entorno del ambiente y que a veces uno digamos no tiene todas las no tenés ni las herramientas digamos ni la disponibilidad a veces económica pero sin embargo si hay ahí una digamos una aproximación y una posibilidad de un diálogo que va construyendo también sentidos porque creo que es indudable que fue construyendo sentidos probablemente situados no era digamos no podíamos hablar sobre sobre todo Córdoba ni Argentina ni el mundo pero sí qué nos estaba pasando acá en este barrio entonces ahí creo que digamos que algo algo digamos no es que algo se puede decir sino que en en algunas en algunas en algunos diálogos sí podés ingresar digamos en algunos diálogos podés ingresar ese sería sí ¿sí Pao? no escuchando a Santiago yo decía bueno ellos desde la geografía tienen como una intervención más directa quizás con lo social y nosotros también nuestra tarea de hacer público digamos las reflexiones es una tarea social la pensaba desde ese lugar ¿no? ¿cómo pensar la filosofía primero filosofía de coyuntura que se llama ¿no? que eso también a veces es como más difícil o es muy criticado para decirlo así pero bueno tendríamos que animarnos un poco más a eso a sobrellevar esa relación y me parece que es el espacio público el que nos permite reflexionar en este caso acerca de una excepcionalidad y lo que implica eso ¿no? en ese sentido lo pensaba Lucía bueno estoy como anotando un montón de cosas que van diciendo y en realidad es como acoplarme un poco a eso ¿no? no sé en relación con la pregunta pensaba es difícil en términos de novedad ¿no? de decir algo nuevo porque hay tanto dicho que me parece que me acordaba de un posteo que había leído hace un tiempo de una profesora hermosa que tuve en Brasil que decía mira al costado porque lo tengo acá así que no deja de ser curioso leer expresiones como el mundo como lo conocíamos ya no existe más 35 años después de la publicación del manifiesto Cyborg de la de la dona Caraguay que mencionabas un rato entonces pensaba también hay como hay ciertos decires de las ciencias sociales o de las humanidades que que no que no que no están producidos al calor de la urgencia de este de esta pandemia muchos de estos que están más en esa clave de futurología o denuncia que son también claves interpretativas o llaves interpretativas que son precisas para estas circunstancias tan excepcionales pero también pensaba como en esas otras cosas dichas por las por las ciertas ciencias sociales la filosofía que que reactualizamos ahora ¿no? a las que volvemos que son herramientas sumamente potentes para pensar para decir algo ¿no? o pensaba las cuantos años de discusión en el grupo de investigación ahí en el CIF y de con esto de bueno de cómo pensar las objetividades y las relaciones con las con las con las tecnologías cómo cómo movernos de ese par de oposición ¿no? de lo virtual lo presencial como si lo virtual fuera menos que ¿no? y muchos años de discutir eso y decir bueno no son modos distintos de configurar relaciones subjetividades y por ahí ahora de vuelta me encuentro atrapada como en ese en ese par de lo presencial lo virtual y como si en lo virtual se perdiera cuando hace unos años decíamos lo virtual se ganan unas cosas se pierden otras y decía bueno a ver la antropología y hay varios antropólogos antropólogas que habían pensado en las claves lo online lo offline y cómo se reconfiguran esos esos contextos sus particularidades entonces creo que hay mucho dicho también que no necesariamente está dicho ahora sino que fue pensado en otras circunstancias pero que es sumamente potente para pensar estas circunstancias que son excepcionales y novedosas y al mismo tiempo no lo son ¿no? digo también hay cuestiones que se repiten y que se reactualizan y más como yendo a la pregunta sobre el lugar que ocupa nuestro saber o bueno cómo circulan y a partir de lo que decía Santiago también un poco de las experiencias que él contaba pensaba que bueno por un lado esos saberes que ocupan múltiples lugares pienso más que todo en las investigaciones que yo más conozco que son las no solamente por mí sino por colegas y compañeros que son investigaciones etnográficas digo hablo también desde esa posición ¿no? de esa situación ¿no? no es para nada generalizable pero yo creo que los lugares que pueden ocupar son múltiples y tienen que ver con las relaciones ¿no? que uno va construyendo en los terrenos en los trabajos de campo con las personas con las que trabaja no habría un solo lugar me parece que pueden a veces no ocupar ningún lugar y hay veces que pueden tomar relevancia o circunstancias en las que pueden tomar relevancia y solo como para contarles como una perlita así que en relación con cómo circula y como en la que me encontré estos días una ingresada de antropología y compañera de tipo de investigación la Rocío Rodríguez investigó sobre las mujeres en la escena electrónica ¿no? para su trabajo de licenciatura demostrando cómo era desigual esa escena ¿no? en relación con el género ¿qué pasaba? ¿dónde estaban las mujeres DJ? y hace poco la encuentro un conjunto de gente que organiza una publicación sobre la escena electrónica en Córdoba organizaron un podcast ¿no? una publicación que hacen unos micros radiales por Spotify sobre la situación de la escena electrónica la situación de la movida nocturna en general digo que tiene que ver con investigaciones que he desarrollado está completamente paralizada y bueno como es no esencial aparentemente nadie se pregunta mucho salvo quienes trabajan ahí o quienes extrañamos mucho las pistas que decimos bueno ¿qué pasa? ¿cómo se va a reatransformar la noche? ¿cómo se va a transformar la forma de divertirnos? ¿qué es es realmente muy difícil imaginar y pensar incluso para las personas que están en que ya están pensando y ya por supuesto están organizando maneras online de continuar con las fiestas digamos y van muy muy rápido y son increíbles pero justamente en esas preguntas la encuentro a Rocío participando en uno de estos podcast y convocada a hablar sobre cómo veía ella la escena y cómo qué pensaba en relación con cómo se reconfiguraría en lo particular la electrónica ¿no? pero uno podría pensar en distintas escenas y en realidad lo que veía ahí era eso era esa interlocución con entre una investigadora de un campo de las ciencias sociales y un conjunto de personas que están ahí justamente construyendo una escena que es significativa para ellas ¿no? y que reconocen ahí ese diálogo y construyen ahí ese diálogo entonces ahí esos saberes diríamos ¿no? como producidos desde la universidad pero en realidad producidos con esas personas están ocupando para mí un lugar sumamente significativo digo tal vez no sea un lugar grandilocuente o que sea espectacular pero sí es significativo y creo que por ahí también puede ser pensar la la circulación no solo en este en este momento de excepción sino también para lo que viene ¿no? César te damos el cierre de esta pregunta pensaba recién con la pregunta sobre el lugar de la humanidad de las ciencias sociales y para mí siempre las humanidades y las ciencias sociales han trabajado con la cuestión del sentido ¿no? de los sentidos y en una tarea constante de de indagar y de de algún modo desnaturalizar los sentidos instituidos y pensaba en este momento qué particularidad tiene dada la situación de excepcionalidad donde varios y varias han comentado ya que los sentidos instituidos han quedado entre paréntesis ¿no? porque todo lo que tomamos como normalidad como normal funcionamiento de nuestra vida nuestros trabajos las relaciones las actividades etcétera etcétera quedaron entre paréntesis inclusive esta situación de excepcionalidad ha llegado a plantear o nos ha llevado a plantearnos el sentido general de muchas de las actividades que llevamos adelante ¿no? y sobre todo pensando en un post pandemia qué sentido va a tener la actividad que llevamos cotidianamente entonces yo creo que las ciencias sociales y las humanidades tienen en este momento un lugar muy interesante porque diría que de algún modo se ha expandido esa pregunta por los sentidos de lo instituido la población en general se está preguntando por ese sentido de lo instituido y las humanidades que tienen y las ciencias sociales que tienen ese trayecto específico recorrido en esa pregunta y en esa indagación creo que tienen un lugar un lugar no privilegiado ¿no? no quiero hablar en estos no porque vengan a aportar un saber privilegiado sino que tienen un lugar y una trayectoria que puede aportar y que en ese diálogo de saberes ¿sí? con esas preguntas que aparecen en los distintos contextos en los distintos colectivos en los distintos territorios sobre cómo era que vivíamos antes de la pandemia y cómo es que vamos a vivir después de la pandemia creo que las ciencias sociales tienen ahí un desafío importante de poner ponerse a dialogar con todos sus acervos todas sus trayectorias todas sus producciones y demás en relación con ese interrogante sobre los sentidos ¿sí? entonces por eso creo que las humanidades y las ciencias sociales en general tienen un un lugar diría yo con un con un doble con una doble característica de una responsabilidad grande en cuanto a lo que pueden aportar y un desafío enorme en cómo participar de ese diálogo ¿sí? me parece que 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 ahí tenemos esta esta doble situación ¿sí? todo lo que tenemos para aportar es es un capital acumulado de conocimiento etcétera etcétera y a la vez un desafío enorme de cómo poner a a dialogar ese capital acumulado ¿sí? con esos otros con esos otros saberes y a partir de ahí empezar a construir algo 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 nuevo entonces me parece que ahí hay eso es lo que yo entiendo como el lugar que que tendríamos aquellos y aquellas que nos nos dedicamos a estas prácticas de investigación de producción de conocimiento etcétera no quería que termináramos sin sin volver sobre un tema que ya trajo Santiago pero que fueron saliendo en alguna de las otras intervenciones que que es justamente la centralidad que en nuestra tarea tienen los sujetos y los territorios que son el motivo de nuestras investigaciones entonces la pregunta sería ¿cómo les parece que se han visto modificados estos sujetos y estos territorios en este marco asignado por la pandemia? ¿cómo les parece que salimos al cruce de esos desafíos con la investigación e incluso con la docencia con la extensión en este marco? ¿qué podemos hacer cuando cuando esos sujetos y esos territorios aparecen en este nuevo en este nuevo contexto? Por ahí retomando un poco la digamos la pregunta que estás planteando Eduardo pero también en algunas tensiones con lo que planteó César ahí digamos que en el cual acuerdo completamente pero sin embargo encuentro digamos un campo bastante digamos como un campo de disputa ahí importante digamos por ejemplo en lo que una de las cuestiones que hemos visto así digamos así como hay necesidad digamos de probablemente un pensamiento vinculado a lo intelectual vinculado a las humanidades también muy rápidamente pero muy rápidamente por lo menos nosotros lo hemos visto en geografía hay también una cuestión de una cierta ansiedad técnica podríamos decir ¿no? una ansiedad técnica que bueno a nosotros nos toca sobre todo sobre la cuestión de los sistemas de información geográfica y que a nosotros digamos como grupo digamos de investigación nos hizo pensar un par de cuestiones por ejemplo que nosotros decimos bueno ¿cuáles han sido digamos en esta voy ya voy a establecer la relación tengan un poco de paciencia ¿cuál ha sido digamos la relación ¿no? que uno podría decir entre entre digamos un 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 virus ¿no? que que por ahí hemos utilizado una metáfora bélica digamos ¿no? una metáfora bélica que fue muy criticada que que me parece que 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 fue digamos de una manera interesante digamos criticada pero que que en esa digamos en esa en esa metáfora bélica era este este virus invisible y en eso invisible nosotros vimos que una de las cuestiones las cuales digamos es eso que se planteaba como como invisible rápidamente eh entró en el orden digamos de lo sensible podríamos decir fue por ejemplo a través de las cartografías digitales rápidamente vemos que los virus aparecen por ejemplo en cartografías digitales medios de comunicación en eh entonces eh medio comunicación páginas de gobierno eh es decir hay hay pero muy rápidamente ¿no? y yo creo que esa esa digamos francamente en términos digamos nosotros quedamos muy sorprendidos como era un gesto podríamos decir un gesto un gesto técnico un gesto digamos que planteaba un modo de aparecer de hacer visible esto que no que no estaba que no estaba en el orden de la visibilidad ¿no? planteado digamos en términos de virus eh y cuando uno ve digamos eh cómo 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 funcionan digamos los dispositivos estos dispositivos ¿no? los sistemas de información geográfica digamos son software que valen miles de dólares son caja negra cada vez digamos se hace más caja negra existe por supuesto de disputas ¿no? en el orden digamos de software libre pero sin embargo es digamos me parece que ahí hay una cuestión importante a ver porque ha sido una de las formas en las cuales hicimos visible esto es una de las formas en las cuales nosotros nos pusimos el orden de lo sensible no solamente no solamente para pensarlo científicamente sino para para que en términos de sociedad digamos lo 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 habitemos lo toquemos y que ahí hay algo que que me parece que ahí sí acuerdo digamos fuertemente con César es decir bueno hay que disputar esa digamos esa esa construcción que se viene haciendo a través de estos sistemas digamos de información ¿no? digamos esta cuestión de mantener digamos de una especie de anhelo que tiene que ver con una técnica de gobierno ¿no? es decir la cartografía no solamente tiene que ser digamos no solamente una cartografía del mapa posible que en el cual el sujeto cualquiera de alguna manera pueda interactuar acercar el zoom digamos una forma de volver un tanto local digamos esa cartografía pero lo que a uno le sorprende es esta es esta cuestión de no solamente una cartografía que es global sino que a su vez tiene que ser prácticamente funcionar en tiempo real y esto no para o sea y no lo estoy planteando para los para quien tiene para quien tiene que tomar una decisión técnica sino que nosotros en tantos sujetos también anhelamos también deseamos esa cartografía en tiempo real yo creo que eso es decir una cartografía digamos hay algo hay muchas cuestiones para pensar ¿no? entonces que tiene que ver con cómo cómo podemos de alguna manera decir ese digamos los dispositivos técnicos yo en eso digamos por ahí lo leo también en términos de una hardware digamos no hay que no hay que abandonarlos por supuesto pero pero sí hay que apropiarlos y ahí hay un gesto técnico y un gesto de sentido que tenemos que 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 pensarlos y tenemos que que realmente pensamos mucho digamos ¿no? es porque es una forma de gobierno digamos ¿no? ahora esta esta digamos lo que lo que uno encuentra ahí también es que así como como uno ve esto en los territorios aparecen y constantemente digamos ¿no? cartografías podríamos decir que son bastante bastante digamos que están en el orden en el orden de lo vivido cartografías inclusive como geógrafos digamos te solicitan háganos una cartografía tal cosa por ejemplo ¿no? necesitamos saber de esto necesitamos ¿no? como 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 de digamos de digamos no solamente instrumento digamos de de construir conocimiento sino instrumento en el cual habilita digamos a un aparecer digamos de un mundo aparecer de ciertas problemáticas barriales aparecer digamos de ciertas de ciertos de ciertos conflictos y y hay algo que 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 en este contexto para mí fue muy muy fuerte digamos en el cual por lo menos con algunos de los colectivos que uno que uno trabaja apareció esto ¿no? decir bueno en realidad la pandemia lo que lo que viene a hacer es a poner en a poner en evidencia ¿no? la precariedad de nuestro barrio ¿no? y a poner digamos una pero una precariedad que ya estaba digamos ¿no? es una precariedad que ya estaba digamos ya es una precariedad en el cual una digamos una precariedad que que solamente es habitable también por la cantidad de trabajo y esfuerzo que los propios que los propios colectivos ponen ¿no? es decir cuidamos nuestros espacios verdes cuidamos cuidamos ahora cómo conseguir cómo conseguir digamos alimento cuidamos cómo conseguir medicamentos es decir toda una trama digamos de cuidado que yo digo que a mí me llama mucha atención porque o por lo menos hay una trama de cuidado de sí del otro y de su entorno ¿no? es una trama de cuidado digamos de todo de todo el ambiente podríamos decir ¿no? en todo el entorno entonces me parece que ahí es donde uno ve que así como con planteo esta dimensión en la cual uno no abre no puede dejar digamos abrís una página de internet o abrís un diario y encontrás una cartografía digital que uno tiene que hacer un análisis digamos de dónde viene a qué responde ¿sí? ninguno digamos en ningún estado ninguno quiere quedar como un elefante blanco en ningún estado entonces las cartografías son en tiempo real digamos y por otro lado los colectivos también produciendo sus propias cartografías y bueno y eso es me parece que eso es no sé hacia dónde a dónde va digamos pero sí va a ser una un un ese es lo que yo digamos de alguna manera se ve en términos de de pospandemia esa esa especie digamos de de tensión digamos ¿no? ¿Paola? Sí no es que me me gusta y me llama la atención cómo vamos y venimos aunque parece que estamos en en registros distintos sin embargo creo que estamos teniendo una conversación porque yo pensaba qué qué trabajo hacemos nosotros desde desde el grupo ¿no? de investigación de filosofía latinoamericana y es precisamente cuál es el territorio cuáles son los sujetos bueno nosotros trabajamos los sujetos los sujetos políticos como son los movimientos sociales ¿no? entonces trabajamos esos discursos entonces los discursos son nuestros territorios y al mismo tiempo trabajamos con autores que trabajan con los movimientos sociales y que ya hace un tiempo y la pandemia vino como a explotar de alguna forma esta esta idea que que por tanto tiempo entendimos de relacionarnos entre los humanos ¿no? entre los humanos y con la naturaleza ¿no? entonces me parece que era interesante que esto también se había había puesto en debate a raíz de la pandemia la necesidad de volver a repensar nuestras relaciones ¿no? nuestras relaciones sociales que no solamente tienen que ver en una cuestión de igualdad entre humanos y las diferencias entre humanos sino entre los humanos y la naturaleza y cómo de esa forma podemos contribuir a construir algo distinto nadie está creyendo que ingenuamente de un día para el otro vamos a modificar todo pero sí por lo menos poner en debate la relevancia y la importancia que tiene discutir el concepto de desarrollo por ejemplo ahí va por ejemplo para cruzar algo de lo que puede lo que decía Santiago ¿no? desandar ese concepto desandar esa premisa que tenemos tan atada ¿no? inclusive pensar sobre todo si pensamos desde los movimientos sociales tenemos y sobre todo en América Latina tenemos muchas experiencias sociales que nos están mostrando que se puede entender las relaciones humanas de una forma muy diferentes a cómo fue sostenida por la modernidad ¿no? entonces lo que decía Santiago es que bueno en los barrios están planteando la idea del cuidado del cuidado de lo propio del entorno es como me parece que la pandemia nos ha obligado por lo menos a muchos de nosotros a reforzar estas ideas de de volver a pensar el mundo el mundo y nuestra relación en él ¿no? por eso decía que el textito que había planteado Maristela que habla en dos libritos ella en realidad volvía a poner el eje en volver a pensar en dos movimientos relevantes que surgieron en América Latina y que no sucede así en Europa sino que son de nuestro contexto histórico que son los movimientos feministas y los movimientos eco ¿no? y cómo tienen ya una trayectoria significativa y que creo que 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 la pandemia los ha contribuido a que circule más ese esos discursos a que se noten más más valorados ¿no? esos discursos que nos hablan de entender en la relación con la naturaleza no en términos extractivos y de simple consumo sino de de tratar inclusive hasta de la buena alimentación ¿no? de la buena alimentación bueno me parecía que 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 está bueno trabajar en ese sentido y pensar que este esto estas experiencias locales pueden no estamos universalizando pero si puede pensarse por ejemplo en países como los nuestros o Argentina que se encuentra en un momento tan clave con el tema de la deuda externa con el tema de qué va a pasar bueno repensemos el tema agro ¿no? repensemos cómo de ahora en más vamos a abandonar esta idea del monocultivo porque no le sirve a nadie porque nos enferma más porque y bueno y esa es una relación que establecen los movimientos sociales al mismo tiempo toda una corriente de ecología política que me parece valiosísima y que bueno y que habría que revitalizar ¿no? este nada me parece que esos pensamientos en América Latina son potentes y que este momento de crisis si bien es cierto uno puede pensar en Ecuador y lo tremendo que ha sido la pandemia en esos países sin embargo sus experiencias políticas y sus experiencias de vida son mucho más largas y tienen eso de la memoria larga que tienen muchísimo para para ofrecernos para para aprender y reflexionar acerca de eso otras formas de vida y de relaciones sobre todo entre humanos y no humanes ¿no? que me parece que estamos necesitando Lucía bueno también como acoplándome digamos y reverberando en lo que ya han comentado pensaba bueno un poco cuáles son esos territorios por ahí en los que más estoy situada ¿no? y esas sujetas y sobre todo bueno ahí pensaba un poco como en los activismos ¿no? y lo que traían ya recién tanto Paola como Santiago que están en una principalmente bueno la negra comentaba que forma parte de Tarde Marica pero por ahí también uno acompaña no activamente sino más como satelitalmente otros activismos que están vinculados a las disidencias sexuales y de género y pensaba que son unos territorios que están en una transformación pero que se van una transformación muy dinámica digamos ¿no? donde en un punto es como que estuvieran más activos que nunca me parece que poder por ahí como acompañar y escuchar estas palabras que resonaron mucho en toda la conversación yo también lo he pensado un poco como en esto de estar a disposición o sea no sé si es la mejor forma es muy formal yo tengo una escritura muy burocrática por ahí entonces pienso así quedo a disposición como una nota ¿no? pero bueno es como también un poco ese lugar en el que creo que podría aportar a esas en esos territorios y con esos y esas sujetas que están en constante transformación entonces son como muy dinámicos y hay una reconfiguración en los territorios online que me parece que es sumamente potente y muy rica para explorar para indagar para documentar digo también son preocupaciones que tienen que ver con mi formación porque también son territorios que yo ahí cruzo un poco eso activismo también con la noche porque son digamos como caminos que no están tan separados digamos por un lado en los activismos sobre todo pensando en Tarde Marica y otras colectivas que la calle era por un lado su territorio ¿no? y bueno y la calle hoy otra calle digamos como hay también de manera creativa red colaborativa empiezan a producirse experiencias concretas prácticas que sin posibilidad de habitar la calle en unos términos intentan imaginar o pensar otras sin que eso no sea también como que haya como una una sensación de de que estamos perdiendo algo ¿no? no sé no lo tengo muy elaborado pero me parece que hay también como esa sensación de que tal vez un poco que resuena lo que traías al principio Paula de la María Galindo no sé pero esa como que obedientes también ¿no? como estamos muy muy obedientes no sé no digo no hago ningún juicio al respecto pero yo también ¿qué pasa? ¿qué nos pasa ahí? ¿no? o cómo cómo pensar estos lugares nuevos que bueno esos territorios que se transforman y hay otra cosa que tiene que como cierta continuidad con lo que decía Santiago pensando como la calle y también la noche vuelvo a la noche porque tiene que ver con con preocupaciones de investigaciones anteriores también son espacios sumamente precarios ¿no? pensándolos por ejemplo en términos de espacios de trabajo y de desarrollo de trayectorias profesionales o que buscan profesionalizarse y solo por las las proyectorias de mis amigas y compañeras drag kings y drag queens que trabajan en la noche y que en esta circunstancia su trabajo está completamente interrumpido entonces bueno ¿qué estrategias? ¿de qué manera se busca ir como sobrellevando esta estas circunstancias en donde justamente me parece que muchas de esas precariedades quedaron más evidenciadas ¿sí? que antes profundizadas también pero a su vez también esto que vos decías en relación con con los cuidados digamos con esas redes que buscan sostener de forma muy inmediata también ¿no? eso a mí me parece como muy inmediata y muy muy dispuesta a poder continuar y sostener a aquellos que por ahí están en situaciones de mucho más difíciles ¿no? en esta circunstancia entonces ahí bueno yo no hago más que eso de pensar de estar a disposición y decir bueno ¿qué hay que hacer? ¿qué es lo que en la medida de lo posible se puede hacer? entonces se viene el bingo virtual bueno vamos a comprar cartón y jugar al bingo virtual se viene no sé hay que hacer un video para cuento esto porque es gracioso y ya con esto cierro casa de no puedo ser autorreferencia pero es divertido casa de varones trans he estado organizando un video casa de varones trans es un espacio que está aquí en Córdoba y que funciona ya hace más de un año y están trabajando muchísimo en relación con con campañas y ayudas para para personas trans de Córdoba y de la provincia y estaban organizando una especie de variedad artística pero bueno que en realidad no va a ser presencial sino que son videos ¿no? que distintas colectivas que fueron convocando producen y después se va a hacer un gran video que se va a poder alquilar como si fuera un video creo que algo así va a ser y convocan a Tarde Marica y ahí fue bueno yo también participo del video y me encontré como montándome de varón y filmándome en mi casa y produciendo unos materiales en video para después una gran edición y armar como una especie de videoclip y o sea no sé si eso es un aporte en términos de ciencias sociales ¿no? pero bueno tiene que ver con poder estar ahí como escuchando cuáles son esas demandas más inmediatas y lo que en la medida de lo posible una puede puede aportar bueno eso César Sí iba escuchando la secuencia de las intervenciones y coincido con con lo que decía Pau también ¿no? de que se va dando como como un atravesamiento y una serie de conexiones entre las lo que estamos tratando de de gozar en las en las respuestas pensaba de de del trabajo en el equipo de investigación nuestros sobre la relación entre cultura y naturaleza ¿no? pensaba particularmente en aquellos territorios con los cuales nosotros nos nos relacionamos para para indagar y problematizar esa relación cultura naturaleza tan esa dicotomía tan fuerte en la visión moderna ¿no? occidental justamente son todos aquellos territorios y gente que habita esos territorios bueno o poblaciones indígenas y que en este momento justamente están siendo o se está haciendo más evidente la asimetría y las desigualdades estructurales y la vulnerabilidad que presentan estos territorios ¿no? no sé seguramente han visto noticias y han leído lo que está sucediendo en las en las comunidades con el COVID pero no sólo en relación con 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 el contagiarse de 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 coronavirus sino lo que sucede también abusos institucionales etcétera etcétera situaciones que que se van dando a partir del de la instalación ¿no? de la situación de pandemia son claramente territorios y poblaciones en estado de vulnerabilidad como ya también decía Lucía recién ¿no? y a la vez lo que rescato en relación con lo que decía decía Pau hace un rato porque también es bueno es nuestro objeto de estudio en el equipo de investigación es que esa vulnerabilidad en la cual se encuentran estos las poblaciones en estos territorios está claramente ligada a una concepción de modelo de desarrollo ¿sí? y un modelo de desarrollo que necesita ser puesto en tela de juicio en discusión en muchísimos aspectos y nosotros vamos viendo por lo menos en los diálogos que vamos teniendo con con los distintos con los distintos sujetos que habitan estos territorios con algunas comunidades por ejemplo estaba trayendo a la memoria ahora un trabajo que hicimos con un encuentro entre comunidades mapuches comunidades comechingonas ¿sí? aquí en en la facultad que vinieron el año pasado y una serie de diálogos y entrevistas y discusiones en torno a esto de del modelo de desarrollo y el impacto que tiene de la de la urgencia de 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 pensar esta por ejemplo esto que es tan teórico en nuestro equipo de investigación como la relación cultura-naturaleza en la lógica de la de la modernidad ¿sí? cómo eso nos lleva a repensar esta relación entre los humanos y los no humanos cómo podemos construir nuevas formas de pensar esas relaciones ¿sí? y justamente son estos territorios que se encuentran en una vulnerabilidad extrema en estos momentos donde podemos encontrar algunas alternativas ¿sí? a pensar esos otros modos esos otros modos de relacionarnos y también se me vino a la memoria en esta mientras iba escuchando y también pensando en las actividades que hacemos el año pasado estuvo Viveiros de Castro ¿sí? el antropólogo brasilero y salió esta pregunta bueno a raíz de su último libro con su compañera que es filósofa también Débora sobre el tema del fin del mundo ¿no? y él decía para las comunidades indígenas el fin del mundo ya llegó varias veces ¿sí? de hecho llegó con la con la conquista y eso fue el fin de su mundo ¿sí? y varias veces y cotidianamente siguen siendo amenazados en en su mundo su mundo sigue siendo destruido por el avance del extractivismo y demás y sin embargo sigue habiendo ahí un reservorio de una serie de saberes en esos territorios ¿sí? que pueden ser potencialmente la posibilidad de la construcción de nuevos saberes a partir del diálogo como vuelvo a insistir con esto de pensar nuevas formas de relacionarnos y producir nuevas formas de estar y habitar y convivir en el mundo no sé con esto me parece que quisiera cerrar la idea de la relación entre la investigación la producción académica y demás y los territorios y los sujetos que habitan esos territorios nada más como son tan buenos conversadores y conversadoras se nos ha pasado volando el tiempo lo único que me queda para decirles es bueno agradecerles mucho la participación y el entusiasmo en este momento los docentes las docentes investigadoras estamos todos llenos de trabajo y sobre todo agobiados por las novedades que supone el trabajo en la virtualidad sin embargo ustedes participaron con mucho entusiasmo y se han aprendido a acompañarnos en esta experiencia que es para nosotros novedosa así que bueno agradecerles de nuevo esto nos llevamos muchas cosas para seguir pensando y esperamos que pronto esta conversación que ahora tenemos a través de las pantallas se pueda dar por los pasillos del SIFI por los pasillos de la de la facultad en el bar de la facultad así que bueno agradecerles mucho y nos vemos nos vemos en cualquier momento muchas gracias se sobrellevan las investigaciones en esta praxis cotidiana asignada por la pandemia a ver quién se anima a comenzar tiene que abrir el micrófono Lucía el micrófono ahora sí sobre todo entre humanos y no humanos que me parece que estamos necesitando que nos vemos el micrófono César perdón ahora sí nos olvidamos que estamos con todas estas tecnologías que hay una serie de ortopedias que este mundo cyborg en el que estamos como diría Donna Haraway Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video